El operativo Mochila Segura comenzó en la Escuela Secundaria Técnica Nº 215, ubicada en el municipio de San Jacinto, Amilpas, a cargo de Héctor Quirós, Director General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Este operativo forma parte de un programa que se llama Educación Preventiva para Centros Educativos, que busca como objetivo buscar los índices de alta seguridad para que la comunidad escolar esté segura. Este operativo de mochilas fue realizado por padres de familia y autoridades educativas para evitar que introduzcan a los planteles elementos o sustancias que pongan en riesgo su vida, la de sus compañeros o cualquier personal educativo. El operativo Mochila Segura es un operativo que tiene como finalidad hacer una revisión del contenido que tienen o que traen o que llevan cotidianamente a la escuela los jóvenes estudiantes. Esta actividad de prevención se efectuará de manera permanente por las diferentes escuelas de la capital, subrayó Héctor Quirós. Podrán solicitarlo mediante un oficio dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, firmado por el Comité de Padres de Familia de la institución. Y esta revisión la hacen los padres de mamá, en este entendido, con la presencia del maestro del grupo, con la presencia de uno de nuestros capacitadores en prevención del delito de la propia dirección general. Y la presencia de un visitador de derechos de educación preventiva es permanente, es permanente. Estamos iniciando propiamente el proceso en este ciclo escolar. Y pues tocó a la secundaria en el 215 ser la iniciadora de este programa, porque así lo solicitó el director del plantel y el Comité de Padres de Familia, como una actividad prioritaria. Entonces estamos aquí atendiendo ese llamado y esa petición. Y obviamente ya tenemos una programación para continuar con el programa por otras escuelas secundarias. Estamos trabajando con escuelas secundarias en este momento. Y están programadas esperando el día que el toque. ¿Cuántas escuelas se van a visitar? Pues la intención es visitar todas. La intención es visitar, partiendo de la base, de todas las que nos soliciten el programa para poder intervenir. Entra escuela primaria, escuela secundaria, bachilleratos, en todas sus modalidades, cobaos, cebetis, llevos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Lucía Montes.